Baila a ver, baila el árbol y el club Mientras muerdo el limón, luchino y cruzado En tu carrera No me digas que voy a tener vida en él A tu grupo de su lindo pasado En el lado con el ar Hay días para hacerse a mirar Hay días en que hay poco para ver Hay días sospechosamente en el aire Hay un deseo y los tiempos pasan Para ver bailar el árbol y el club Mientras muerdo el limón, luchino y cruzado 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 Hay días para hacerse a mirar Hay días en que hay poco para ver Hay días sospechosamente en el aire Hay un deseo y te pido siempre que pasan Hay días sospechosamente en el aire Hay días sospechosamente en el aire Hay días sospechosamente en el aire Hay días sospechosamente en el aire